hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nuestros bienvenidos a preguntar por games for a living jefal vale bueno noticias no hay sólo que en su momento bit to me sacó por 50 millones de tokens a 200 mil dólares en total vale 200 200 mil euros fue anticipada 50 millones de tokens hace en marzo hace ya unos 7 meses aproximadamente y con tus 500 toques a los usuarios que no hayan podido entrar en esta fuerza de lanzamiento vale esto se agotó rápidamente 50 millones de tokens es alucinante en 14 segundos 200 mil dólares pues vamos a ver el cálculo bueno estos son aproximadamente son 200 200 mil euros 220 mil dólares más o menos de aquella época 0.0044 vale y ahora lo tenemos en 0.035 o sea que habría multiplicado por 9 ha subido una subida espectacular cosas nos gusta la respuesta es no porque por una razón muy sencilla 50 millones de tokens y aquí tiene que el total van a ser 10 mil millones o sea sacamos al mercado una mínima cantidad y ahora mismo hay aproximadamente 1.170 millones de tokens de los 10 mil pero no sabemos cuál va a ser el máximo con lo cual tenemos a una empezó con la capitalización muy mínima con muy poquita liquidez vale empezó en aquella en la cotizar más o menos el 28 27 28 de abril a los 3 millones de dólares más o menos y ahora está en 41 o sea que ha subido un montón vale si lo vemos a nivel de precios pues claro 0.0056 nosotros hemos calculado 0.0044 más o menos está por ahí y ahora está en 0.036 con lo cual ha subido pues una barbaridad ¿qué pasa? pues que como siempre lo que no nos gusta de todas estas es el tokenomics o sea está muy poquito en mercado no sabemos cuál es el máximo ¿va a seguir subiendo? la respuesta es con la pinta que tiene el mercado la respuesta es sí pero a lo mejor llega a los 100 y luego se hunde es decir a lo mejor multiplica por 2 o por 3 desde donde está y se pega en hundimiento a medida que vayan saliendo los tokens porque si multiplica por 2 o por 3 y se va a un céntimo la capitalización van a ser mil millones de un juego está no sé qué a ver el juego este Games for a Living vale desde julio del 2021 vale aquí está descubre nuestros juegos ¿cuáles es aquí? no sé dónde estarán el Elemental Riders Diamonds, Remond, Jump Pump, Soccer Legends y las noticias aquí está el Elemental Riders uno de ellos vale te lo bajas bueno no está mal quiero decir pero esto vale ahora mismo 300 y pico millones esa es la pregunta y es que yo me hago no sé yo de momento veo el gráfico y te digo pues hay que estar comprados y mientras siga subiendo perfecto vale ahora si quitas el gráfico logarítmico veas una subida bastante potente o sea que este durante todo el año desde que salió a cotizar tuvo el suelo en abril-mayo y ha empezado a subir súper fuerte desde los 0.005 a 0.036 se ha multiplicado por 7 a su medio vale bien pero es que la tokenomics a nosotros nos mata a todas las tokenomics que están teniendo muchos proyectos nos parecen malísimas porque aquí empiezas o sea lo van a dejar subir ¿por qué puede subir rápidamente? pues porque como hay pocos tokens y hay carencia por ellos y la mayoría de esos pocos tokens están digamos en pocas manos vamos a ver ¿dónde están aquí los tokens? aquí están los 10 millones los holders vamos a ver los holders 18, 10 quiero decir hombre bueno no está mal 18 20 o sea 30, 45, 55 65 75 85 sí más o menos está aquí casi todo ¿vale? y luego ya pues ya están los exchange y demás entonces esto como empieza a moverse y a salir pues te pega una destrucción brutal si están congelados durante mucho tiempo pues hombre no pasa nada pero si no nos puede nos puede fastidiar a nosotros ahora si nos apuntaríamos al digamos al movimiento es decir oye apúntate porque está subiendo pero seríamos muy muy conservadores aquí lo tenemos en Mexde y seríamos como bastante conservadores esto está aquí ha roto el canal paralelo ha subido en dos nosotros ya nos saldríamos un poco ¿vale? tenemos un primer movimiento un movimiento lateral rotura 1 corrección 2 entonces está con R6 sobrecomprado en gráfico semanal y lo dejaríamos en gráfico diario en gráfico semanal pues con un poquito menos más tranquilo ¿vale? en gráfico semanal todavía más sobrecomprado es que estos valores no nos gustan nos dan un poquito de miedo ¿vale? te apuntas a la subida perfecto esta es la subida pero nos dan bastante miedo en la medida que al final nos podemos encontrar con que lo suben lo suben lo suben luego lo dejan caer durante meses si el proyecto se desarrolla fantásticamente bien pero vamos a decir la tokenomics es horrenda o sea no puede haber un 11% en mercado del total y no podemos no saber cuál es el máximo nosotros nos vamos a decantar siempre por valores o por tokens que tengan al menos el circulante sea por lo menos el 80% del máximo y ya está y luego no estamos sujetos a que nos cambie la tokenomics pero bueno al menos a priori que no nos jodan en fin Games for a Living un proyecto muy bonito muchas cosas está subiendo fuerte te puedes incorporar pero con un miedo más miedo que vergüenza un abrazo y hasta siempre